Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. ¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Estamos celebrando hoy el tercer miércoles del Tiempo Ordinario. El Evangelio nos invita a ser terreno fértil en cada una de nuestras vidas, a ser muy espirituales para que Dios reine en cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Les enseñó mucho rato, con parábolas, como él solía enseñar. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, las quemó y, por falta de raíz, se secó. Otro poco cayó en tres zarzas. Las zarzas crecieron, lo ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta y del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo los que estaban alrededor y los doce le preguntaron el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas. Para que, por más que miren, no vean. Por más que oigan, no entiendan. No sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente como terreno pedregoso. Al escucharla, la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente entre zarzas. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás, los invaden, ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la simiente en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal, hermanas y hermanos muy queridos en el Señor? Todos los miércoles nuestra oración a San José, pidiéndole que los varones de nuestras familias sean como él, excelentes esposos, muy buenos padres de familia. El drama que vive la humanidad hoy es la ausencia de papá. Hay muchas familias donde no hay papá. El papá no dio la cara. El papá no ha puesto la cara al frente. Y cuando se da esto, hay ausencia de varón en la casa. Y cuando falta el varón, la vida que da, coja. Por eso es necesario, Señor, usted que me está escuchando, es necesario que asuma la tarea como San José de esposo y que deje sentir en el corazón las palabras. No tenga miedo en asumir a su esposa, en acompañarla. No tenga miedo en mimarla. No tenga miedo en tratarla bien. No tenga miedo en vencer ese machismo enfermizo en el que vivimos algunos de nosotros. Y no tenga miedo de vivir la paternidad, de asumir la responsabilidad de ser padre, no solamente dándole comida o la responsabilidad y los cuadernos a los hijos o vestido, sino también la bendición, la fe, y eso se hace con el testimonio de vida. Nosotros, hermanos muy queridos, al sentir la parábola que nos entrega el Evangelio de San Marco hoy, tenemos que aplicarla a nuestra propia vida. ¿Qué impide que la palabra de Dios produzca fruto en abundancia en nosotros? ¿Por qué con frecuencia en algunos de nosotros la semilla cae al borde del camino a la vera o la pisotean o se la comen los pájaros y no llega a dar fruto? ¿Qué está pasando? Pero al mismo tiempo decirte con fuerza y con esperanza que la semilla a pesar de todo da fruto. Dios tiene la historia en sus manos. A Dios el mundo no se le ha caído de las manos. Dios es Dios. y a pesar de que este mundo nos parezca un terreno estéril, que a pesar de que la juventud de hoy se parezca distante, que la sociedad parezca distraída, que falten las vocaciones, que los efectos que descubrimos en la iglesia, los pecados, los escándalos hacen mucho daño, Dios ha dado fuerza a la palabra y germinará contra toda apariencia. El creyente no pierde la esperanza en que la semilla fructificará. No por nosotros, sino porque Dios la hace fructificar. esa semilla ha sido sembrada en tu corazón. Permítele a Dios darle crecimiento y cosecha abundante. Amén. Espíritu Santo Consolador, prepárame el corazón para recibir la palabra de Dios cada vez con mayor profundidad. Amén. Amado Padre San José, te encomendamos el Instituto de Pastoral Ministerial. Tú sabes, San José, que es para educar en los valores de tu querido hijo Jesús. Feliz día, queridos estudiantes del Instituto de Pastoral Ministerial impame. impamí. Amén.